¡Bienvenidos a Buenos Aires y Noticias! Buenas noches, soy Estos Unido Paso. Soy José Inés Estar. Comenzamos a revisar los principales titulares en DTBTR.cl, Canal Viva Deportes y CNN Chile. En directo para todo el planeta, por DemasiadoTarde.tv y para todo el país, por el Canal Viva Deportes de BTR, desde la central contrainformativa de Demasiado Tarde, con ustedes, Nicolás Copano. ¡Bienvenidos! ¡Qué bueno estar otra vez juntos! A través de DTBTR.cl, en internet hasta las 11. Luego se repite todo el día y toda la noche. Tenemos más capítulos online que las repeticiones que usa MTV de Jersey Shore, que eso ya es terrible. También estamos circulando en distintas señales. Canal Viva Deportes, inmediatamente después de Julio César y la Doctora Cordero, porque ya el programa es de los dos. Y luego estamos en CNN Chile, de 2 y media a 3 y media, acompañando a todos los noctámbulos. Saludamos, como casi todos los días, a nuestro amigo Rafael Venegas, que está a cargo. Y es más, te desafiamos, Rafael Venegas. Si estás viendo Demasiado Tarde y tomando atención, vas a partir el próximo bloque de noticias de CNN, levantando la mano y haciendo así. Mañana lo revisaremos para comprobar si nos tomas atención. Comenzamos con el tema del día. El 28 de octubre se realizan las elecciones municipales. Es importante que vayamos todos a la urna. ¿Por qué? Porque siempre es clave reflejar a quienes están haciendo mal la pega que la pueden perder. Para esta elección habrá voto voluntario e inscripción automática, lo que suma cerca de 5 millones de nuevos votantes. Entre los que sabemos estás tú. Votar y hacer validar tu derecho ciudadano es muy importante. Estamos en días donde nos quejamos de todo, de los contenidos de la televisión del Estado, donde nos manifestamos en contra de las desigualdades. Entonces, indudablemente, la clase política que está apernada va a usar como argumento si no vamos a votar que no nos interesa. Ellos quieren aprovecharse de eso y nosotros no lo podemos permitir. Por eso en este programa, donde nos tomamos en serio a la ciudadanía, vamos a lanzar una campaña que es Gato, todos a votar. Atención con el siguiente video. Pero mira, este 2012 son las elecciones municipales. Y en el padrón electoral hay más de 5 millones de nuevos votantes que quedaron automáticamente inscritos para poder sufragar. Pero el voto es voluntario. La decisión de votar solo pasa por ti. Y como es un derecho, hay que aprovecharlo. Podrás elegir al próximo alcalde de tu comuna, lo cual es importante para ti y tu familia, ya que la municipalidad está a cargo de las actividades culturales de tu comuna, la atención de salud primaria, la educación escolar, la mantención de las áreas verdes y las calles de tu entorno y muchas cosas más. Por eso no da lo mismo quien queda a cargo de la comuna donde vives o trabajas. Así que infórmate sobre los candidatos que van por tu comuna y recuerda, votas por un candidato alcalde y un candidato a concejal. Porque en estas municipales 2012, la decisión es tuya. Es indudable que la democracia es una herramienta importantísima. Somos nosotros los que tenemos que llevarla a cabo. No queremos un país donde los viejos se tomen absolutamente todo y el control indudablemente se lo entreguen a los poderosos oligarcas. Nosotros queremos la entrega de bien público y de espacios. Por eso, acá comienza Demasiado Tarde. Bienvenido. Demasiado Tarde es presentado por Camarate Ayuda a la Memoria. El mejor programa de la televisión continúa su senda democrática para cambiar el país. Y es por eso que tenemos el mejor equipo de noticias para poder contarles la verdad. En primer lugar, un amigo, una persona importante en sus corazones. Aquel personaje que lleva la atención de cientos de chilenos con su estilo hipster y a la vez elegante, José Ignacio Stark. ¿Cómo están? Bienvenido a Demasiado Tarde. ¿Cómo estás, Nicolás? Primero, ¿qué día tuvimos hoy? Hoy es un día terrible. Hoy día se estrenó La Argandoña. Quiero mandar un saludo a Raquel Calderón que me tiene bloqueado, pero no lo vamos a leer. Desbloqueame, Raquelita. Para los que nos están viendo más tarde que por internet, se estrenó. Para los que nos están viendo por internet, esa basura se está estrenando. Así que tratemos de llamar la atención para que vengan por este lado. Indudablemente, quien no es como aquellos personajes que nosotros tanto discutimos en la televisión pública, tiene que servir por eso o no. Yo creo que la televisión pública debe servir para mostrar la belleza, inteligencia, talento y humor de Estefanía Monserrat. ¡Un paso! ¡Qué introducción! Gracias. ¿Estás comodida? Estoy comodida. ¿En serio? Yo pensé que tú me habías dejado de querer. Entonces con eso me doy cuenta que tú me quieres de nuevo. Bueno, ustedes saben de que Estefanía hace un corto tiempo atrás a establecer un noviazgo, cosa que evidentemente en la mente machista de este equipo hizo que inmediatamente pasara a ser un hombre. Habla por ti, Nicolás. Habla por ti. ¿Por qué ustedes los conseguirán estar arriesgados? Porque si no le van a pegar en cierto recital. Oiga, tenemos los saludos de la gente, Estefanía. Este equipo que se quiere tanto, obviamente, también manifiesta lo que dice el público. Así es. No soy Estefanía, pero tengo la salud del público. Vamos a ver qué dice la gente. A ver. Con gato, demasiado tarde. Vamos a ver. Dan dice, por fin el momento político que vale la pena ver. La guerra electoral. Qué lindo que les guste nuestra guerra electoral. Elecciones arroba demasiado tarde punto TV para que nos manden todos sus aportes. Oye, yo quisiera hacer un comentario. Hay gente que no entiende de que el segmento de guerra electoral, que los días jueves tiene un valet de encapuchada. Es un momento para reírse y piensa que nosotros estamos criticando las maneras de cómo protestar. Miren, yo considero que encapucharse es una gran estupidez si uno pelea por una causa ajustada a la cara. Pero, por favor, recuperen el sentido del humor, vuélvanla a instalarlo en su disco duro y nos pueden volver a ver. Porque este programa no es para amargos. Por eso debería haber otra cosa. Más saludos, Nicolás. A ver, vamos a ver qué dice aquí la tía Hannah. Nadie le importa lo que dice Stark. Solo escribimos sobre su apariencia. Ja, ja, ja. A nadie le interesa lo que diga, así que vamos a seguir leyendo saludos. En todo caso, es lo mismo que dice Andamaro Gómez Pablo, ¿no? ¿A qué le interesa lo que está diciendo Amaro? Solo le interesa que se vea como Ken. Claudio Poblete dice lo siguiente. Gran editorial Copano. Yo se iré a votar viendo Demasiado Tarde en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo, no como otros programas. Oiga, pueden enviar su mensaje a Gato Demasiado Tarde. Nosotros en el espacio que ustedes están viendo, somos obviamente proclives a fomentar la cultura. Y sabemos de que hoy en día hay un gran amigo oriental que ha tomado el control de absolutamente todos los rankings del mundo, confirmando que no es racazón. Confirmando de que el próximo mundo que viene, en 20 años más, va a estar contemplado lleno de gente con ojos rasgados. Ese es Zay, el dueño del Gang Mang Style, que no es Gang Bang, eso es porno. Nosotros quisiéramos a continuación llamar la atención de ustedes gracias a un portal que se llama High Definition, Nacho. A ver, vamos a ver lo que dice High Definition. Acá encontramos este post que nos llamó muchísimo la atención. Y aquí aparece algo que fue postado en Facebook, que estaba viralizando. Se dice, atención, Anuncio Believer, todas vamos a reproducir el video de Baby el 14 de octubre con la finalidad de volver a tener nuestro título del video más visto, que nos fue arregatado por el video de Zay, Gangnam Style. Pasa esta cadena a todas las páginas Beliebers que conozcan. No permitiremos que nos ganen. Beliebers unidas jamás serán vencidas. Nosotros en el equipo Demasiado Tarde quisiéramos llamar a responder este llamado. Y por eso mismo nosotros en Vive Deportes tenemos un colega llamado Pato Yáñez, Patricio Nazario Yáñez. Tú que me estás viendo en este momento, que rechazas el imperio de Justin Bieber para responderle a estas dementes, estamos acá en el sistema electrónico Demasiado Tarde poniendo la dirección del video de Pato Yáñez. El 14 de octubre todo el mundo, todos los que nos ven, tienen que meterse a este Tumblr y hacer clic sobre el video donde hace el clásico gesto para responderle a Justin Bieber. No vamos a permitir de que le tomes el poder de cientos de niñas que no tienen su primera menstruación y así poder generar una locura en este mundo abandonado. No lo vamos a permitir. ¡Viva el Pato Yáñez! ¡No hay Justin Bieber! Vamos Nicolán, mejor a los trending topics del día de hoy en Demasiado Tarde. El equipo de Demasiado Tarde estuvo preparando las principales novedades durante el día. Este es el noticiero más indignado del país y está en la voz de Estefania Opas. Buenas noches. En Chile, Polémica ha generado el seminario organizado por la Pontificia Universidad Católica, el cual tuvo expositores internacionales que promueven las terapias curativas de la homosexualidad. El seminario fue organizado por el Centro de Estudios para el Derecho y la Ética de la Universidad Católica y la ONG ISFEM, la misma que está en contra de la pastilla del día después. En realidad, esa ONG se debe llamar Islam, porque está en contra de toda idea avanzada. Ahora, en todo caso, se han puesto a pensar, ¿qué pasaría si un día a la Universidad Católica llegase Dios y Dios es negro, lesbiana, mujer y pobre? ¿Qué harían con Dios? Yo creo que lo crucifican en la puerta. Realmente impresionante. Ahora, en todo caso, nosotros creemos que la gente de la ONG ISFEM debería pensar en qué hubiera pasado si sus madres hubiesen tomado la píldora del día después, cosa que hubiera provocado un mundo diferente y progresista. Así es. Por su parte, el vocero del móvil, Rolando Jiménez, expresó su molestia con este seminario realizado en la UCED. A ver. Nos parece tremendamente peligroso que además una casa de estudio, una universidad que por definición debe ser un espacio plural, un espacio de debate, un espacio de ciencia, instale en medio de su quehacer discusiones como esta, que vulneran, como te digo, la dignidad humana de un grupo de personas. Estamos muy de acuerdo, Rolando, con tu declaración. Creemos que la Universidad Católica haga un seminario de estas características es igual de peligroso que poner un jardín infantil cerca de la parroquia del bosque. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo son estas terapias primitivas para curar la homosexualidad, Estefanía? Te cuento, Nicolás. Estas terapias están prohibidas en muchos países de Europa y en varios estados de Norteamérica. Rolando Jiménez explica en qué consisten estos métodos que se promueven en el seminario de la UCED. La homosexualidad, la orientación sexual homosexual es una variación más de la sexualidad humana y por lo tanto no hay nada que reparar, no hay nada que mejorar y por lo tanto, en base a ese principio es que organismos multilaterales de salud como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, el Colegio Psicólogo de Chile, la Asociación Psiciativa Americana han señalado que las terapias de reparación son dañinas para la dignidad humana y los derechos humanos de las personas que son sometidas a terapias. Esto incluye desde electroshock hasta medicación, pasando por terapias aversivas respecto de las personas que tienen una relación sexual distinta. Atención, atención, electroshock. ¿Quién está a cargo de la terapia y el tema? ¿Quién? ¿La Dina? ¡No! Creo que la Universidad Católica, en vez de preocuparse de cómo sanar la homosexualidad, que no es una enfermedad, debería estar más atenta de curar a los pedófilos que tienen escondidas en muchas iglesias a lo largo del país. Yo creo que ese tema es indudablemente para un seminario serio, porque esto es una payasada. Así es, y seguimos en Estados Unidos. En internet se filtró un video de la estrella de Hollywood, Hulk Hogan, teniendo relaciones sexuales con Heather Clem, la ex esposa de su mejor amigo, el locutor radial, Bubba el Amoroso. ¡El Amoroso! Hulk Hogan, confirmando que aún se puede tener sexo en la tercera edad. Así que, Alfredo Lamadrid, Andrés Saldívar. ¡Cada día mejor! ¡Cada día mejor! ¡Cada día mejor! ¡Cada día mejor! Manuel Castelao Bragaña ha presentado su renuncia como presidente del Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior, solo cuatro días después de su elección, tras la polémica que generaron las siguientes declaraciones. A ver... Las leyes son como las mujeres, están para violarlas. ¡No! La derecha española está siendo asesorada por alguien muy importante, el Tila. ¡No! En todo caso, con los recortes en los planes sociales, el que se está violando a todos los españoles es nada más y nada menos que Mariano Rajoy. Pero en todo el mundo, los políticos están un poco locos. Recordemos el caso del ministro de Información egipcio, Salah Abdel Maksud, quien trató a la periodista de Dubái TV, Seyna Yazgi, de Caliente. ¡Miren! ¿Qué terrible actitud, de verdad? Ni Valentina Roth se merece en ese cupé que le digan algo así. Pero como estamos tan acostumbrados, en Chile también hay diputados que hacen sus locuras. Ese es el caso del diputado Gonzalo Arenas, quien en su Twitter puso Ahora en Venezuela, banana gratis para todos los seguidores del simio. ¡Oh! ¡Qué elegancia, diputado! ¡Qué manera de establecer relaciones con otros países! Un poeta. El verdadero animal es usted, amigo. Porque en primer lugar, no estamos hablando de donkey con country. Estamos hablando de un gobernante elegido en democracia. Tenemos que respetarla. Indudablemente, tratar a otro de mono es un acto un poco nazi. Así que, arenito, guárdate tus palabras y métetelas por donde tú sabes. Ahora volvemos a Chile. El subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, presentó una querella en el centro de justicia en contra de quienes resulten responsables de fraude al fisco en el caso de los sobreprecios en la compra por parte del Ministerio del Interior de Equipos Antidrogas. Estos equipos serían mucho más sobrepagados que las argandoñas en Televisión Nacional. El subsecretario, Rodrigo Uvilla, expresó cuál era la intención del gobierno con esta querella. A ver. Esta querella está dentro del marco de las acciones emprendidas por la subsecretaría del Interior, no solo frente a Fiscalía, sino que también frente a la Contraloría General de la República, Consejo de Defensa del Estado y el inicio de los sumarios internos administrativos para determinar las responsabilidades al interior del servicio. Creemos que la actitud fuerte, la denuncia oportuna, la entrega antecedente a los distintos órganos del Estado contribuye a clarificar a la brevedad lo que denunció CIPER el día jueves en la noche recién pasado. Hay que decirlo, el tema no lo fiscalizaron los diputados. Lo fiscalizó un sitio que es una fundación periodística llamada CIPER. Entonces yo quiero proponer algo de ahora en adelante, que nuestros impuestos vayan a CIPER y ya no a los diputados, que los periodistas que seguramente no ganan esa plata, que hacen su labor, reciban este fuerte aplauso y que de una vez por todas, no solo reciban migajas como sueldo, porque hay muchos que ganan bastante y no hacen lo necesario para ello. Terminamos los trending topics del día de hoy. El segmento de noticias que te cuenta la verdad. Porque nosotros, en todo caso, tenemos ese extraño estilo de no olvidarnos. ¿Y saben por qué no nos olvidamos de las cosas? Porque todos tomamos... ¡Gamalate! ¡Gamalate! Sí, claro, Gamalate es... Gamalate es nuestro mejor amigo en esta época porque nos ayuda para la concentración, la atención y la memoria. Recuerda, dile a tu diputado en estos días, a tu concejal, a tu alcalde, que se acuerde de lo que hizo y vaya por Gamalate. Gamalate B6. Gamalate. Están con nosotros en demasiado tarde. Arroba Gamalate B6 en Twitter. Un saludo para los amigos de Gamalate que están siempre con nosotros y presentan la memoria flat, que es extraordinario. Un periodista regional que se hizo famoso en internet en su momento. Mirá. A ver. Bueno, me despido. Eso es todo en cuanto a las informaciones. En Canal 2, señala abierta para toda la provincia de San Antonio. No se olviden que mañana tendremos un nuevo informativo. A las 13 horas siguen nuestra grata compañía y mañana los invito a visitar... No, 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 no. La chucha, justo el fútbol. Canal 2 Televisión presentó... Semasiada tarde. Continúa en su labor de poder cambiar el país. Es por eso que estamos conectados contigo. Muchas gracias por vernos a lo largo de Chile en nuestras tres señales. De tbtr.cl, Canal Bideportes y CNN Chile. A continuación tengo la causa del día. Sí, vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante en nuestra época. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que los niños ahora se crían básicamente con el computador y el televisor y mientras ven porno y observan jingo, que es casi lo mismo, tienen distintas reacciones. Esas reacciones generan de que muchas veces los padres no hablen con ellos sobre un tema tan importante como es la sexualidad y por eso estamos en medio de una campaña de prevención del embarazo adolescente, una campaña bien madura e interesante y por eso los traemos. Tu Vida, Tu Voz, Chile.cl. Francisco Funes, vocero de la Fundación Tu Vida, Tu Voz. ¿Cómo estás, Francisco? Hola. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, fuerte y claro me tienes que contar cómo nace esta idea que es hablar del Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente. Ok. Cuéntame. Bueno, el Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente es un día que es internacional, que está hace varios años en Chile, desde 2007 por lo menos, y está a cargo de este año y varios años anteriores de la Corporación Ser Joven para dar información confiable acerca de cómo se puede prevenir un embarazo adolescente. Ya. Cuando hablamos del embarazo adolescente hay mucha ignorancia. Por ejemplo, si yo perreo con alguien y estoy con ropa, ¿le embarazo o no le embarazo? Primera pregunta. No se embaraza. Bien. Segunda pregunta. ¿Cómo puedo embarazar a alguien? Bueno, hay muchas formas. Es que nunca me explican. Qué buena pregunta. Bueno, relaciones sexuales. Exvideos no, amigos. Claro. Relaciones sexuales consumadas, obviamente. ¿O sea, si uso condón? Sin condón hay muchas posibilidades que se quede embarazada esa pareja. O sea, por ejemplo, esa cosa como la marcha atrás, todo eso, no lo hagan, niño. Claro. Hay, pero hay muchas prácticas, como por ejemplo, el coito interrupto. Ah, que es como voy, voy, voy. Ah. Claro. ¡Explícalo! ¡Explícalo! Espérame un poquito. ¡Ah! Espérame. ¿Y eso también es peligroso? Claro, porque en el fondo hay una serie de sustancias que se eliminan por... Sin que uno quiera. Sin que uno quiera. Y van con espermio. O a veces el control no es lo que uno quiere. Ya. Oye, entonces estamos hablando de embarazos de lesión. ¿Tú a qué edad le recomendaría a los papás? Que si ven que, no sé, la niña en la casa tiene pololo y hace lo que hace, aunque todos hacen los tontos, ¿a qué edad hay que mandarla al ginecólogo, al anticonceptivo, todo? Dale. No, la idea es que se empiece a hablar desde chico, bien chico, de la sexualidad. Con temas, viendo temas de la televisión, hablando de temas que pasan en el colegio. Y en el momento que el joven esté pololeando, hacer una conversación grata, sin dar juicio de valor, por lo menos por parte de los padres, y empezar en forma tangencial a tocar el tema. Ya, ejemplo. Ejemplo, escena de la televisión, sexo... De pronto están viendo la familia Infieles, y aparece una escena de sexo de Ariel Levy con cualquiera de las 5.000 actrices de Chile. Y están ahí, y ahí puedo hablarle a mi hijo y decirle, hijo, eso que hacen... ¿Y por qué no tienen hijo ellos? ¿Será de verdad? Es verdad, en la tele nadie se embaraza, lo han notado en las ficciones, van y... A ver, ¿dónde guardaron el condón? ¿Dónde está el condón ahí? Nunca se muestra, fíjate que nunca hay condón en la televisión. Oye, entonces tenemos el condón como método de prevención, las pastillas anticonceptivas y la conversación ante todo. La conversación ante todo. ¿Y por qué hay que prevenir el embarazo adolescente? Porque hay muchas de las poblaciones que se cuentan... Esto es una leyenda que igual siempre te lo habla gente con plata, pero me parece que es interesante desarrollarla. Dicen que en muchas poblaciones sienten de que se validan si tienen un hijo o una niña a los 15 años. ¿Eso es cierto? En algunos sectores sí. Dependiendo de la privación de recursos, puede ser que una chica de repente encuentre que es la única forma de salir adelante. ¿Y eso es una tontera? En realidad, un embarazo adolescente es un embarazo de partida de riesgo. De riesgo, un embarazo fisiológicamente de riesgo. Ya, porque no está hecho el sistema operativo para eso todavía. Claro, exactamente. Y de la salud emocional, mental, tampoco está preparado el organismo, el ser humano, para ser padre o madre en esta época de la vida. Nacho, yo creo que me cuentes cuáles son las direcciones para promover esta lógica que promueve el Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente. Mi querido Nicolás, puedes acceder a tuvidatuboschile.cl www.tuvidatuboschile.cl Sí, pues muchas veces el progresismo habla de los asuntos del aborto y va directamente a los problemas cuando esos se podrían prevenir, indudablemente, si tenemos una actitud responsable y comunicativa con nuestros hermanos, parientes y amigos, más chicos que están descubriéndose y que pueden terminar cometiendo un gran error. Digámoslo, no es una bendición tener un hijo pequeño, si no, preguntémosle a nuestro equipo. Disculpa, qué terrible lo que acabo de decir, pero es la cruel verdad. Un aplauso para las amigas de tuvidatuboschile. Es el mensaje más políticamente incorrecto, pero es el mensaje que queremos promover. Queremos promover que vayan y se cuiden, obviamente. Estefanio Pazos, tenemos invitados. Así es, Nicolás. Hace poco el gobierno anunció una mejora para todos los endeudados del Crédito Corfo, pero ¿será realmente así? Es por eso que tenemos un invitado para que nos explique más. Acá está el tape para que lo conozcan. A ver... Lagos inventó el crédito. Bachelet lo aplaudió. Muchos estudiantes se endeudaron y Piñera intenta dar una solución. Hoy nos acompaña Cristian Villagrán, vocero de la agrupación de estudiantes estafados por el Crédito Corfo. En Demasiado Tardes. En Demasiado Tardes sigue con su rol de informar y contarte lo que está pasando. Hoy tenemos a Cristian Villagrán, es el vocero de la asociación Enteudados Corfo. Gracias. ¿Cómo estás Cristian? Bien. Cristian, te voy a partir haciendo algunas preguntas de rigor. ¿Qué estudias? Yo estudio Derecho. ¿Estudias Derecho? Sí. ¿Y eres víctima de lo que está pasando? Víctima, absoluta. Cuéntame, ¿cómo te afecta a ti? A mí me afecta porque yo tengo que estudiar y trabajar, ya que tengo dos hermanos además de mi familia y ellos están con otros tipos de créditos, créditos con recursos privados de los mismos bancos y créditos con aval del Estado, entonces para financiar yo mi carrera aún tengo que seguir, o sea, trabajar, pagar la deuda. ¿Tú vivís con tus papás? Yo viví con mis papás. O sea, tus papás están condenándose, tus hermanos se están condenando, tú no se condenan. Y en algún momento tuvieron que optar, optar, o sea, yo tuve que congelar tres años producto de no tener los recursos para seguir mi carrera. Y eso es muy injusto. Injusto. ¿Y tú qué notas tenías? ¿Te iba bien? Me iba bien, me iba bien, como cualquier ciudadano o estudiante. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad Central. Ya, lo... En la Universidad Central. Entonces, imagínate lo que es para un papá tener que optar por algunos de sus hijos que sigan estudiando y yo también tomé la decisión de, como yo soy el mayor, de optar que a mi hermano darle la oportunidad también, entonces yo me puse a trabajar. Pero es muy grosero. Es tremendo, es tremendo y es una carga que tienen los papás de uno que viven con eso. O sea, es tremendo vivir con una deuda de este tipo. Oye, voy a partir preguntándote por lo que pasó con el gobierno, que sale a anunciar, bombos, platillos, show, reducción de un 3.6% la tasa de interés del crédito tocorfo. Pero ellos no explican qué sucede con esa decisión en sí, la letra chica no nos queda clara. Creo que tú me la expreses. Ya, mira, partiendo por el tema de cómo es el anuncio. Primero, el anuncio no nos llega a nosotros directamente, es a un comunicado de prensa que viene con un nombre de un periodista abajo, no viene ninguna autoridad, fechado con un día de anticipación, lo sacaron el 4 de octubre y la fecha del anuncio era el 5. Me imagino por alguna, por alguna filtración, tiraron este comunicado. De partida ya, ahí es malo. O sea, cero compromiso o parte del gobierno de anunciar. O sea, ustedes se sienten insultados. Insultados, o sea, un comunicado que ni siquiera se explica. Lo segundo, la rebaja de la tasa de interés. Aquí hay un juego que nosotros lo llamamos un poco, es un poco perverso porque esta rebaja de la tasa de interés ellos efectivamente dicen que se homologa el CAE. ¿Por qué? Porque el CAE era del 5,6% y lo bajan al 2%, entonces la rebaja es de un 3,6%. Y ellos dicen que se homologa el CORFO porque bajan lo mismo, 3,6%, pero tenemos que saber que el crédito CORFO en promedio tiene una tasa de interés de un 9%, por lo que ya ellos están dándonos un CAE 2.0, algo que ya consideraron toda la clase política y especialmente el gobierno como usurero. O sea, de alguna manera, continúa ese proceso que ustedes entienden como usura, se establece y se institucionaliza ya un punto de retorno. Totalmente institucionalizado. Y lo otro es que están excluyendo gente. Aquí se está excluyendo a gente del décimo de sila, habla el gobierno. En el décimo de sila yo debo recordarle a las autoridades que está el 1% más rico que está el señor Luxich, Polman, y está nuestra gente. Un profesional que gana 600 mil pesos que haría excluido de esto, que vive solo, que arriendo de una casa. ¿Es un tipo que se quiere superar? Nada, una familia de un matrimonio joven que gane un millón 100 mil pesos no tiene beneficio. No tiene beneficio de nada. Oye, ahora, yo quiero saber, porque esta cosa se hace para, eso te lo explican, ayudar a los que tienen deudas. Pero la mayoría de los que tienen deudas no las tienen al día. Así es. Porque obviamente por eso las tienen también. Así es. ¿Y qué sucede con eso? Aquí todas las personas que se encuentran con morosidad, son 3.600 personas que están en procesos judiciales, quedan fuera de esto. No tienen ningún tipo de solución. 3.600 familias. Ya. Aquí yo hablo de familias porque el aval es el padre y el hijo es el titular. O sea, a ellos no se les soluciona nada. Nada, no les solucionan nada. Nada, absolutamente. Entonces nos parece que es insatisfactoria, excluyente, discriminadora. Y puedo decir muchas más palabras, pero no las voy a guardar. No te las guardes acá, si quieres después las usas. Podríamos decir entonces que con esta reforma tributaria, lo que se vuelve a hacer es traspasar recursos fiscales a los bancos, ¿no? Así es. Mira, en cuanto al corfo, serían 100 millones de dólares. Nosotros no hablamos de letra chica. Aquí la letra grande es que la educación para el gobierno y para la clase política no es un derecho, es un bien de consumo. Y aquí con letras grandes vienen a decirse esto. Están subsidiando a la banca en 100 millones de dólares y el pueblo, la gente, se encuentra en una situación bastante precaria y perdiendo su casa. Aquí nosotros tenemos compañeros que nos quiero reiterar que han perdido sus casas por estudiar con deudas de 40 millones de pesos. Eso es lo que te entrega el país. Oye, yo creo que es súper buen ejercicio recordarle a los que nos están viendo en este momento en demasiado tarde, cuáles son las consecuencias que tiene la vida privada de las personas. Y me gustaría que tú nos lo explicaras ahí. Este tipo de decisiones políticas, porque muchas veces se transforman en titulares. Pero ¿cómo afecta esto? Además de que algunos pierdan su casa. ¿En qué otro tipo de cosas? Cosas cotidianas o de proyección. Personas que estudian y no pueden trabajar por encontrarse con deudas en DICOM. Tú vas a pedir un trabajo, buscar algo. Y al encontrarte en DICOM no puedes acceder a ese trabajo. ¿Hasta hace poco en salud también te pedían en DICOM? Absolutamente. Aquí se debería hacer un DICOM educacional porque todos nosotros estamos en esa situación. Es tremendo. O sea, este país... ¿Cuánta gente son los de ustedes en DICOM? Nosotros en el grupo tenemos más de 4.000 personas a lo largo de todo el país. Aquí tenemos ya coordinadoras en 10 regiones. Ya estamos armando. Y esto ha sido en base a la indignación que nos provoca ver que nuestra clase política tenga este... No los veamos en un tipo de reyeltas que no tienen ningún sentido. Y ver el sufrimiento de su gente, del pueblo, si finalmente para ellos gobiernan. Pero aquí no hay solución. Y por eso lo entero. El tema es de modelo, indudablemente. Hay un modelo que no tiene ningún tipo de control y está inserto en nuestro sistema educativo de una forma indiscriminada. Absolutamente. Y en ese sentido, ¿cuál es su perspectiva en lo político? Nosotros la perspectiva que estamos haciendo con otros compañeros estamos formando ya una coordinadora. Producto de esta agrupación de Estafados Corpos hemos podido encontrar que existen créditos internos de universidades que actúan como verdaderas financieras. créditos directos de los bancos, créditos incluso con sociedades de inversión. Hay sociedades de inversión transnacionales que vienen a invertir en personas como capital humano, como señalaba el señor Fridman. Entonces aquí lo que estamos haciendo nosotros es esta coordinadora que va a ampliar esto, va a aglutinar a todos los deudores. Y lo que queremos es ya dar un golpe certero a lo que es el modelo, como está planteado desde hoy en día. O sea, ¿sigue el lucro en la educación? El lucro absolutamente sigue. A partir de lo que me decís. O sea, si hay inversión de nuevo, subsidio a los bancos, inversión en personas, que está ahí así como cartera muerta. Como capital humano. Claro. Sigue, el lucro está cada día, cada acción que uno hace. Cuando va a la universidad lo puede constatar. Tiene dentro de la misma universidad, están de los bancos vendiendo estos productos. Te pasan los folletos, te dicen invierte en tu futuro. Invierte en tu futuro, pero no van. Y deudas de con nosotros. Entonces las deudas del gobierno, o sea, las intenciones del gobierno no son nada. Absolutamente. Eso es lo que nosotros hemos dicho, que aquí hay una insatisfacción por parte de... Cristian, y concretamente esta mejora que no se ha dado, concretamente a ustedes, ¿en qué les beneficia? Voy a poner un ejemplo. Una persona que paga 90 mil pesos en una cuota, la reducción sería de 10 mil. O sea, quedaría pagando 80 mil pesos. Y lo otro que quiero señalar es que no es retroactiva esta rebaja. Por ende, comenzaría a operar desde el año 2013, desde enero del 2013. Es decir, una persona que le queden 5 cuotas, pagó durante 15 años, la suma insignificante para algunos de 40 millones, y va a recibir una súper rebaja de 50 lucas. Eso es lo que... ¿Y qué pretenden hacer como agrupación en el futuro? Bueno, ya el fin de semana hicimos las asambleas correspondientes, nosotros vamos a rechazar esto y vamos a ver ahora cómo actúan los parlamentarios que tanto en algún momento se sentían con punjillos y nos apoyaban, y nos dan el curso bueno en la hora de que nos apoyen realmente y con hechos. Esperamos que en la discusión de la ley de presupuesto también hagan sentir este malestar que tenemos nosotros y que lo transmitan ellos al gobierno. Queda muy claro. O sea, se quedan endeudados 50 millones y reciben una rebaja de 50 mil pesos. Me queda dando vuelta esa frase. ¿Algún mensaje a la clase política, Cristian Miguel? Sí, a la clase política primero es que... Yo creo que sería muy buen ejercicio hablarle a los políticos a la cámara, aprovechando que estamos haciendo... Ahí está tu cámara. Ahí está tu cámara, dile lo que quieras. Mira, yo lo primero que quiero decirle a los políticos es que nos apoyaron, que en la discusión de ley de presupuesto nos apoyen realmente. Lo que estamos pidiendo como mínimo es una homologación al CAE, ya que nosotros tuvimos que tomar este tipo de crédito, nos llevó al Estado a tomarlo. Bueno, queremos que nos apoyen y realmente nos den una solución digna, que es lo que esperamos. Y lo segundo, algo que dijo antes Nicolás, aquí tenemos una superintendencia de bancos, tenemos servicios como el CERNAC y otros que no sirven de nada. Entonces yo le pido a los parlamentarios que todo el dinero que va a sus servicios se lo envíen a CIPER y esa corporación empiece a investigar este tipo de estafa. Cristian Miguel. En lugar. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Gracias, Cristian. Continuamos la conversación, tenemos análisis internacional en minutos en este Contra Informativo. Seguimos con la derrota cultural. Atención, con una monja. Hoy ya tenemos un día para la iglesia maravilloso en el programa. Que falta un mandamiento. A ver. Abre el corazón y comienza a llamar El gozo del cielo sobre la verdad Cristo llegó, baila en mis flores y su mano. Ángeles morando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en toda la piel Yo no sé si la iglesia es suyo O si el cielo bajó Y sé que está lleno de ángeles de Dios La conversación de cada noche continúa Hablamos en Twitter. Tenemos hoy el honor de acompañarnos por el analista internacional Guillermo Holman Un fuerte aplauso para él. Gracias. Con quien vamos a hablar acerca de Venezuela De un tema que está rondando en muchas cabezas Y que indudablemente llama la atención inquieta a los fans del modelo neoliberal Y también a quienes consideran de que América Latina se está izquierdizando por un lado Por eso mismo vamos a conversar acerca de esto Venezuela, un país con mucha plata Así es, más que con mucha plata, con mucho petróleo Que tiene la reserva más importante desde el punto de vista de América Latina Y de gran parte del mundo El petróleo que además es un petróleo grueso Que es útil para todo tipo de actividades No es el mismo petróleo que tiene Ecuador Que es un petróleo más delgado De otras características Venezuela tiene el petróleo que vale la plata Y que le da la riqueza, la segura riqueza hoy día Y la segura riqueza por lo menos por los próximos 50 años fácilmente Cuando uno observa la palabra petróleo Piensa inmediatamente en una invasión norteamericana ¿Por qué no invaden de una vez por toda Venezuela, por ejemplo? Porque finalmente Venezuela, en términos concretos de petróleo Mantiene una relación comercial con Estados Unidos Donde le vende permanentemente y frecuentemente el petróleo Que produce las plantas, las refinerías que hay en Venezuela Y ese negocio se mantiene sin ningún problema O sea, no hay problema con ese tema No, ese tema no tiene problema Ya, ¿y cuál entonces vendría a ser el problema de Estados Unidos Y otros países con Venezuela? Para quien no lo entienda, estamos tratando de resetear el asunto A ver, lo que pasa con Venezuela es que Cuando llega Chávez al poder ya hace 14 años atrás En definitiva, él plantea un modelo antiimperialista, antineoliberal Y significa alejarse de la globalización Ya Como bien sabemos Chávez, en el fondo mezcla De una forma que cada cual lo puede interpretar como quiera Una visión entre socialista, marxista, nacionalista, populista Eso se echa en un vaso, se bate bien Y ahí surge un modelo venezolano O sea, se parece mucho al peronismo Que era medio facho, medio de izquierda Dependía del horario en realidad Claro, y ahí también depende como en la práctica Hugo Chávez Va manejando una democracia Porque Chávez tiene una particularidad Todas las elecciones han sido legitimadas Y han sido apoyadas Y han sido, por lo menos hasta esta última Aceptadas por todos los contendores Ah, o sea, no hay un problema de elecciones En ninguna de las... Fraudolenta O sea, la gente parece que quiere a Chávez y lo vota Exactamente, y Chávez, y de eso no hay duda Respecto en términos de que Chávez es electoralmente legítimo Es decir, no hay un problema de fraude ¿Y cuál entonces es el problema? El problema es que la calidad de la democracia venezolana Lejos de poder abrir la participación Permitir mayor grado de libertad de expresión En definitiva, ha ido en un proceso lento pero consistente De concentración de poder Neutralización de los adversarios políticos Término de todas las... De varias libertades en términos de participación Participación, reunión, expresión, etcétera Que en definitiva, han ido minando la democracia Y es ahí justamente donde está la mayor crítica Al esquema o al modelo que Chávez ha ido construyendo O sea, en síntesis, Hugo Chávez No le gusta la libertad de expresión Pero deja que hayan elecciones Exactamente, y en esa perspectiva En la práctica, no hay ningún elemento de prueba Que no indique de que hay un fraude Que hay alguna situación anómala Pero en definitiva, el control del poder legislativo Del poder judicial El control de las principales empresas Instituciones políticas de Venezuela Deja muy poco espacio para que alguien pueda ser Un disidente o un opositor Con alguna perspectiva de desarrollo personal O sea, lo aplastan O sea, literalmente Oiga, y en ese camino ¿Qué pasa en Venezuela? El tema de las desigualdades Porque dio la impresión de que Lo que hizo Chávez Y por eso lo quieren tanto Es que se fijó en los pobres En un país que había muchísima desigualdad Pero esto también ha decantado En una serie de hitos de violencia A ver, más que la desigualdad El tema de Venezuela Es el tema de la relación Entre lo urbano y lo rural El tema de lo rural Lo agrícola particularmente Era un tema más alejado De cualquier tipo de crecimiento económico Desarrollo, ayuda del Estado Cooperación para que puedan Efectivamente salir de su condición Yo creo que ese es el primer tema El segundo tema tiene que ver Que efectivamente Chávez Usa, llamémosle, el petróleo Como un instrumento O un medio de transacción comercial Mediante la cual tiene la ayuda De por lo menos 15 mil cubanos Que están en Venezuela Y Chávez paga con petróleo A Cuba Para poder mantener una ayuda Que vayan a los campos Le enseñen a la gente Hay un tema de alfabetización Hay un tema de cooperación En términos de salud En términos de educación En una serie de elementos Que permitan al mundo rural Irse superando las condiciones Que tienen Irse incorporando A mejores condiciones De inserción social Básicamente Ahora, igual existe una gran cantidad De violencia Y descontrol en las ciudades Entre medio Digamos Secuestro Chávez que tiene Yo diría una plataforma social Muy interesante Y tanto así Que Capriles ofrecía mantenerla Claro, decía No voy a tocar lo que ha avanzado Chávez Exactamente Pero el tema está en que El control del Estado También se ha ido A la generación De organizaciones Para estatales Como es la milicia Bolivariana Que es una milicia En la cual Quien se convoca Se le hace entrenamiento militar Se le hace La cualidad De que cuide la revolución Se le hace Toda una preparación Doctinaria Y eso es una fuerza Paralela a las fuerzas armadas Y eso depende Directamente de Chávez O sea, cuando hay Una estructura paramilitar Suceden cosas como 18 mil muertos Del año pasado Exactamente Por gatillo fácil Exactamente Lo que lleva A que hoy día La tasa de homicidio De Venezuela Sea la más alta De América Latina Definitivamente Eso no es para celebrar De ningún modo No Que la tasa de secuestro También sea la más alta Extrañamente Muchos de los secuestros Tienen que ver Con los opositores a Chávez Por lo tanto Hay una cierta correlación Entre lo que tú puedes ver Como aumento de violencia Con respecto al contexto político En el cual se está Desenvolviendo todo ello O sea, el tipo Con su estilo Mina muchas cosas Entre la relación Con los medios La democracia La expresión Genera violencia Exactamente Por lo tanto Los niveles de violencia Son altos Lo otro que tiene Hoy día Venezuela Es que tiene Por decirte Un cerca de 25% De inflación Que no deja de ser Una cosa menor Para los amigos Que no saben Que es la inflación La inflación Tiene que ver Con el costo de la vida Si yo tengo Hoy día 100 pesos Para comprar algo En el almacén Un mes Con un 25% De inflación Significa que El próximo mes Tengo realmente 75 pesos Para poder ir A adquirir El mismo bien Que hace un mes Adquirida con 100 O sea vale decir Me baja definitivamente La capacidad De adquisición De cualquier tipo De bien Pero a su vez También Dado de que Chávez Es antiglobalización Porque yo la verdad Que desde el punto de vista De análisis Si bien es cierto Él se plantea Como socialista En una mezcla Que ya hemos conversado En definitiva Él se plantea Antiglobalización Antimperialista Antineoliberal Y en esa perspectiva La competitividad De Venezuela No tiene nada que ver Con lo que otros países De hecho Venezuela Está en los últimos Cinco países A nivel mundial De entre 183 países Que se miden La competitividad De Venezuela Está por abajo Por el suelo Literalmente Porque finalmente Produce a un alto costo Lo que produce Es ineficiente Y lo que produce No se vende Venezuela es un país Altamente dependiente De lo que le exporta Colombia y Brasil En términos de alimentos Depende casi más Del 80% De lo que importa Para poder mantener Un acceso de bienes Y servicios Y alimentación Para la gente Guillermo La relación entre Venezuela Y Brasil Perdón La relación entre Venezuela Y Argentina Digo Es evidente Incluso ayer hubiera Un problema Con un grupo de periodistas Argentinos Que fue bastante polémico Ahora ¿Cómo afecta esto a Chile? A ver Yo creo que la primera cosa Es que ganando Chávez Lo que pasa acá Es que Venezuela Va a un proceso De profundización De su modelo revolucionario A su modelo bolivariano Dijo Chávez Que ya el socialismo Un punto de no retorno Exactamente Y lo ha vuelto a repetir De hecho el vicepresidente Ya anunció De Jagua Que vienen más nacionalizaciones Vienen más Profundización del modelo En lo económico En lo social Y eso se va a empezar a ver Lo segundo Es que ganando Chávez El ALBA Que son los países Bolivarianos Que están alrededor de Chávez Y que tienen una propia organización Donde está en lo principal Cuba, Ecuador, Bolivia Definitivamente Se ven reforzados Y en consecuencia En América Latina O en América del Sur Vamos a tener Un grupo de países Que son antiglobalización Y un grupo de países Que son proglobalización ¿Quiénes son los países Proglobalización? En lo principal Chile, Perú y Colombia ¿Y el resto? Y el resto está en una zona gris Argentina hoy día Aparece más cercano a Chávez Argentina y Venezuela Comparten una visión Proteccionista de la economía Es decir, preocupémonos Y por su parte No es cierto Tenemos un Brasil Que quiere ser potencia mundial Y en consecuencia Le interesa una relación Pragmática con Venezuela Interesantísimo Guillermo Holzman con nosotros Muchas gracias Para dar una clase Para quedar completamente claros Qué sucede con Venezuela Que es el tema De la semana El demasiado tarde Tiene ese segmento Favorito de todos La guerra electoral Aplausos por la guerra electoral Tenemos a continuación Un candidato Nada más y nada menos Quien es San Rafael El señor Simón González Que es el nuevo Yankee Candidato de Aconseja al bien A ver Y bote, bote ya Simón González, bote ya El cambio va a lograr Simón González, bote ya El pueblo a mejorar Simón González, bote ya Un compromiso que se va a ayudar Mirando para el frente Este ritmo Pégalo Ayudando a la gente Para un vivir mejor Esto es un compromiso Lo digo de corazón No me olvido Del trabajo Ni de la educación Por la juventud Por la juventud soy yo Por el adulto mayor Es nuestro lema Escúchalo Y bote, bote ya Simón González, bote ya Hay algo que es notar Que parece que el tipo Todo el tiempo Está sin trabajar Solo se da vuelta Le pecha a todo Baila reggaetón todo el día Bata parón José Ignacio Qué lindo Oye, también el candidato concejal Gustavo Toro Sacó su nuevo jingle ¿Sabes qué? ¿Y en quién se inspiró? Hizo una nueva versión De un tema clásico De Chayanne Vamos a ver Si no van a bailar Y cantar al mismo tiempo A ver Él quiere a tu comuna Y a sus funcionarios Él les gustaba Toro y dice Si hay que ser torero Poner el alma en el pueblo A San Ramón Él se entrega Para que sepas Que te quiere Como un buen torero Se juega la vida Por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el pueblo A San Ramón Él se entrega Para que sepas Que te quiere Como un buen torero ¡Olé! 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 Realmente vergonzoso Lo que estás haciendo ¡Olé! ¡No! Te ganea Oye, realmente impresionante Ustedes pueden mandarnos sus sugerencias a elecciones.com Demasiadotardes.tv Cerramos el Demasiadotardes de hoy Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bueno estar otra vez juntos a través de dtvtr.cl en internet hasta las 11. Luego se repite todo el día y toda la noche. Tenemos más capítulos online que las repeticiones que usa MTV de Jersey Shore, que eso ya es terrible. También estamos circulando en distintas señales. Canal Vive Deportes, inmediatamente después de Julio César y la doctora Cordero, porque ya el programa es de los dos. Y luego estamos en CNN Chile de 2 y media a 3 y media, acompañando a todos los noctámbulos. Saludamos como casi todos los días a nuestro amigo Rafael Venegas, que está a cargo. Y es más, te desafiamos Rafael Venegas. Si estás viendo demasiado tarde y tomando atención, vas a partir el próximo bloque de noticias de CNN, levantando la mano y haciendo así. Mañana lo revisaremos para comprobar si nos tomas atención. Comenzamos con el tema del día. El 28 de octubre se realizan las elecciones municipales. Es importante que vayamos todos a la urna. ¿Por qué? Porque siempre es clave reflexión. Que tratemos de llamar la atención para que vengan por este lado, indudablemente, quien no es como aquellos personajes que nosotros tanto discutimos en la televisión pública. Tiene que servir por eso o no. Yo creo que la televisión pública debe servir para mostrar la belleza, inteligencia, talento y humor de Estefanía Monserrat. ¡Un paso! ¡Qué introducción! Gracias. Buenas noches. ¿Estás conmovida? Estoy conmovida. ¿En serio? Yo pensé que tú me habías dejado de querer. Entonces con eso me doy cuenta que tú me quieres de nuevo. Bueno, ustedes saben de que Estefanía hace un corto tiempo atrás ha establecido un noviazgo, cosa que evidentemente en la mente machista de este equipo hizo que inmediatamente pasara a ser un hombre. Habla por ti, Nicolás. Habla por ti. ¿Por qué ustedes no consiguen estar arriesgados? Porque si no le van a pegar en cierto recital. Oiga, tenemos los saludos de la gente, Estefanía. Este equipo que se quiere tanto, obviamente, también manifiesta lo que dice el público. Así es. No soy Estefanía, pero tengo la salud del público. Vamos a ver qué dice la gente. Con gato, demasiado tarde. Vamos a ver. Dan dice, por fin el momento político que vale la pena ver. La guerra electoral. Qué lindo que les guste nuestra guerra electoral. Elecciones arroba demasiadotarde.tv para que nos manden todos sus aportes. Oye, yo quisiera hacer un comentario. Hay gente que no entiende de que el segmento de guerra electoral, que los días jueves tiene un valet de encapuchada, Es un momento para reírse y piensa que nosotros estamos criticando las maneras de cómo protestar. Miren, yo considero que encapucharse es una gran estupidez si uno pelea por una causa ajustada a la cara. Pero, por favor, recuperen el sentido del humor, vuélvanla a instalarlo en su disco duro y nos pueden volver a ver. Porque este programa no es para amargos. Más saludos, más saludos, Nicolás. A ver, vamos a ver qué dice aquí la tía Hannah. A nadie le importa lo que dice Stark. Solo escribimos sobre su apariencia. Ja, ja, ja. A nadie le interesa lo que diga, así que vamos a seguir leyendo saludos. En todo caso, es lo mismo que dicen de Amaro Gómez Pablo, ¿no? ¿A qué le interesa lo que está diciendo Amaro? Solo nos interesa que se vea como Ken. Claudio Poblete dice lo siguiente, gran editorial Copano. Yo se iré a votar viendo Demasiado Tarde en vivo, porque estamos en vivo. Estamos en vivo, no como otros programas. Oiga, pueden enviar su mensaje a Gato Demasiado Tarde. Nosotros en el espacio que ustedes están viendo, somos obviamente proclives a fomentar la cultura. Y sabemos de que hoy en día hay un gran amigo oriental que ha tomado el control de absolutamente todos los rankings del mundo, confirmando que no es Nakazone, confirmando de que el próximo mundo que viene, en 20 años más, va a estar contemplado lleno de gente con ojos ragados. Ese es Zay, el dueño del Gang Bang Style, que no es Gang Bang, eso es porno. Nosotros quisiéramos a continuación llamar la atención de ustedes gracias a un portal que se llama High Definition, Nacho. A ver, vamos a ver lo que dice High Definition. Acá encontramos este post que nos llamó muchísimo la atención. Y aquí aparece algo que fue posteado en Facebook, que estaba viralizando. Se dice, atención, Anuncio Belieber, todas vamos a reproducir el video de Baby el 14 de octubre, con la finalidad de volver a tener nuestro título del video más visto, que nos fue arregatado por el video de Zay, Gangnam Style. Pasa esta cadena a todas las páginas Beliebers que conozcan, no permitiremos que nos ganen. Beliebers unidas jamás serán vencidas. Nosotros en el equipo Demasiado Tarde, quisiéramos llamar a responder este llamado. Y por eso mismo nosotros en VIP, así que infórmate sobre los candidatos que van por tu comuna. Y recuerda, votas por un candidato a alcalde y un candidato a concejal. Porque en estas municipales 2012, la decisión es tuya. Es indudable que la democracia es una herramienta importantísima. Somos nosotros los que tenemos que llevarla a cabo. No queremos un país donde los viejos se tomen absolutamente todo. Y el control, indudablemente, se lo entreguen a los poderosos oligarcas. Nosotros queremos la entrega de bien público y de espacios. Por eso, acá comienza Demasiado Tarde. Bienvenido. Demasiado Tarde es presentado por Camarate Ayuda a la Memoria. El mejor programa de la televisión continúa su senda democrática para cambiar el país. Y es por eso que tenemos el mejor equipo de noticias para poder contarles la verdad. En primer lugar, un amigo, una persona importante en sus corazones. Aquel personaje que lleva la atención de cientos de chilenos con su estilo hipster y a la vez elegante. José Ignacio Stark. ¿Cómo están? Buenos días, Nacho. Bienvenido. Salve Demasiado Tarde. ¿Cómo estás, Nicolás? Primero, ¿qué día tuvimos hoy? Hoy es un día terrible. Hoy día se estrenó La Argandoña. Quiero mandarle un saludo a Raquel Calderón, que me tiene bloqueado, pero no lo voy a poder leer. Desbloqueame, Raquelita. Para los que nos están viendo más tarde que por internet, se estrenó. Para los que nos están viendo por internet, esa basura se está estrenando. Así que, Har, a quienes están haciendo mal la pega que la pueden perder. Para esta elección habrá voto voluntario e inscripción automática, lo que suma cerca de 5 millones de nuevos votantes. Entre los que sabemos estás tú. Votar y hacer validar tu derecho ciudadano es muy importante. Estamos en días donde nos quejamos de todo, de los contenidos de la televisión del Estado, donde nos manifestamos en contra de las desigualdades. Indudablemente, la clase política que está apernada va a usar como argumento si no vamos a votar que no nos interesa. Ellos quieren aprovecharse de eso y nosotros no lo podemos permitir. Por eso, en este programa, donde nos tomamos en serio a la ciudadanía, vamos a lanzar una campaña que es Gato, todos a votar. ¡Atención! Con el siguiente video, mira. Este 2012 son las elecciones municipales. Y en el padrón electoral hay más de 5 millones de nuevos votantes que quedaron automáticamente inscritos para poder sufragar. Pero el voto es voluntario. La decisión de votar solo pasa por ti. Y como es un derecho, hay que aprovecharlo. Podrás elegir al próximo alcalde de tu comuna, lo cual es importante para ti y tu familia, ya que la municipalidad está a cargo de las actividades culturales de tu comuna, la atención de salud primaria, la educación escolar, la mantención de las áreas verdes y las calles de tu entorno, y muchas cosas más. Por eso, no da lo mismo quien queda a cargo de la comuna donde vives o trabajas.